Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. ¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top del nuevo parche, que bueno, voy a intentar hacerlo rápido, ¿vale? Porque hay mucha gente que se quiere aprovechar de algún que otro buff o que le han dado a algún campeón y sobre todo al tema de las runas. Han habido muchos cambios en las runas y quieras que no, eso se nota, ¿vale? Sobre todo en algunos que otros campeones y en algunas líneas más que en otras. Es como el Depredador, pues se nota más en jungla, ¿no? Y el Inquebrantable, pues más en personajes tanques, que lleven las runas de valor, por ejemplo. Pero bueno, con esto os quiero decir, antes de seguir con la guía, deciros que no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ni mucho menos, podéis jugar con otros, podéis echar a la ranked con otros. Pero, bajo mi opinión, estos son 5 campeones que están en el meta actual muy, muy, muy rotos. ¿Y qué pasa? Que si los usáis, pues a lo mejor las probabilidades de ganar aumentan. Y imagino que eso os interesa a todos, ¿no? Así que nada, dicho esto, vamos a empezar con el primer Dair Campeón, que está muy roto, sigue ir a roto y siempre está roto y me cago en la puta y se llama Darius, ¿vale? Lo siento en lo que hay. Sigue estando roto, ya lo dije en todos los putos parches, siempre lo digo, Darius sigue roto. Y sí seguirá estando roto hasta dentro de otros 2-3 parches. Lo seguiré diciendo en top, como uno de los mejores top. Darius, es lo que hay. Y encima, ¿cuál es la putada? La gran putada es que ahora han cambiado el Sumore del Fantasmal. Ahora el Fantasmal está un poco más roto y le va bastante mejor a Darius. Aunque corra menos, pero se alarga el Fantasmal y sobre todo cuando matas a alguien. O sea, sé que ahora el matar, digamos que el Fantasmal aguanta más, ¿no? Digamos que tarda más en acabarse. Imaginaos un Darius en medio de una Team Fate con un Fantasmal puesto, haciendo pentas con la ulti, pum, pum, haciendo kills. Te haces una kill y digamos que tiene la velocidad del Fantasmal no se te agota, ¿no? Pues ahora, pum, otra, pum, otra, pum, otra y ya te va por culo, ¿no? Así que, bueno, imagino que el buffo que le han dado al Fantasmal le viene bastante bien a Darius porque ya sabéis que el Darius de ahora se juega con Flash y Fantasmal. Lo podéis jugar con Prender, con TP, dependiendo de... Si vais a estar muy pokeados en línea, pues a lo mejor os conviene más pillaros un TP. Pero se suele jugar con Flash y Fantasmal porque es muy bueno para pillar a alguien, para que no se te deje a pe nadie y para huir también. Por si te ganan quean, pues huyes muy rápido. ¿Qué es lo que pasa con Darius? Lo que siempre os digo. El tema de las hemorragias, muchísimo cuidado. Tengo un vídeo en mi canal que es cómo hacerle counter a Darius, por si os interesa, es bastante interesante. Pero más o menos es eso, ¿vale? Mantener una distancia que nunca te pille cola, ¿eh? Porque como te pille ya te mete varias hemorragias y a tomar por culo. Intentar pokearle lo justo y necesario. Digamos que aprovecharte de tu jungla porque... Aunque tener Flash en Fantasmal, si le gastas los Summoner, pues bueno, digamos que lo obligas, ¿no? Un poco a jugar un poco más Pussy. Y sobre todo que no te dé la segunda cuchilla de la cueva. Ya sabéis que es un ataque giratorio. Si te da la segunda cuchilla, te hace un daño de la puta hostia. Así que intenta que no te dé. Intenta que no te ralentice con el W y todas esas aballinas, ¿vale? Digamos que no intentéis meteros a melee contra él porque si no os destruye. Intentar en todo caso pokearle, joderle un poco, pero con cuidadito. Y en todo caso, si jugáis jungla y os sale un Darius en equipo contrario, intentará rankear la full. Pero bueno, Darius está muy roto por eso mismo, ¿vale? Cuenta con muchísimo CC. Hace mucho en teamfights. Pusa muy rápido, rompe muy rápido. Y las putas hemorragias están muy rotas, ¿vale? Te las vas metiendo y cuando tira máximas te puede tirar unas ultis que te revientan el orto, ¿vale? Ni más ni menos. Sigue restando en el meta. Otro campeón que evidentemente... Os dije ya en anteriores partes que siempre estará en el top. Al igual que Darius, pues esta es otra, ¿vale? Fiora. Sigue estando muy rota. Una campeona con muchísima movilidad. ¿Ves? Darius es muy fácil de usar, por eso está muy roto, sobre todo en los bajos. Fiora está más rota que Darius, yo diría. Pero tenéis que saberla usar. La putada de Fiora es que la W es complicada de usarla. A lo mejor... Digamos que si quieres usar bien a Fiora, tienes que saber cómo funciona el oponente. Tienes que saber qué CC tiene. Por ejemplo, la W de Fiora, si te tira un stun y tú lo puedes repeler con la W, si lo haces y das al campeón al que le has repelido esa habilidad, digamos que le stuneas. Y eso es una gran baza porque entonces le mete la ulti y le das en las cuatro esquinitas estas de los puntos vitales más fácilmente. Siento el perro que está ladrando fuera, pero bueno, ya se callará eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Fiora? Pues ya es muy rápido en las líneas. Cancela muchos básicos, cancela muchas animaciones, para así decirlo, más que básicos. Cancela animaciones, sobre todo gracias al ítem de la tía Mad, que se suele usar con ella. El tema de la E, es un poco complicado pillarla. Tiene anti-CC con el tema W. Tiene una ulti que termina curando a todo su equipo siempre y cuando lo haga bastante bien. También tengo un vídeo hecho de cómo hacerle counter a Fiora en el canal, que me lo pidieron bastantes. Y bueno, ahí os digo más o menos cómo hacerle counter, por si queréis, por si juegáis contra ella. Poner en mi canal cómo hacer counter Fiora y seguramente te salga. ¿Y qué me voy a deciros? Pues eso, que tiene muchísimo daño, aguanta muchísimo, rompe muchísimo, apusa muchísimo. El Latin Fight es la hostia, etc, etc, etc. Es bueno contra tanques, es bueno contra gente a distancia. Es la hostia, ¿vale? Es la puta hostia este champ. Así que evidentemente tiene sus counter, pero es un personaje que incluso contra sus counter puede hacer bastante. Así que bueno, si queréis ganar y subir Elo y tal, jugará Fiora. Otro campeón que no creí que lo fuera a nombrar, pero sí, parece ser que sigue estando bastante, bastante roto. Y es Gukong, ¿vale? Gukong es un campeón, al igual que Darius, a mí me parece súper fácil. Me parece mucho más fácil que Fiora, Fiora es más complicada en mi opinión. Con Fiora se necesita manos. Con Gukong no. Vale, Gukong es súper fácil de utilizar. Porque es que tiene una simple E, que encima tienes que clicar encima del enemigo, por lo que nunca la fallas. Una Q, que es que es dar un básico potenciado, nunca lo fallas. Una W, que es súper fácil porque das W y ya te haces invisible. Te posicionas y ya está. Encima, luego la copia también la ataca, aquí la G no. Luego tiene una ulti, que esto es lo que realmente está roto de Gukong y es lo que yo creo que tendrían que llegar a quitar. Yo creo que tendrían que dejar la R como estaba antes. Para gustos colores, ves que un campeón que levante dos veces, me pasa una puta burrada. Así que es verdad que antes levantaba y te tenía más en el aire. Ahora parece ser que te levanta, te mantiene menos en el aire y caes más rápido, pero te puede volver a levantar. Ese doble levantamiento es bestial, es acojonante. Pero es acojonante. Encima no es que, yo que sé, no sube a uno o dos campeones como máximo. No, no. Como te metes en medio de una teamfight, tienes una buena ulti, levantas a todos. Y si la vuelves a tirar, los vuelves a levantar. Es que imaginaos lo que puede llegar a hacer eso en una teamfight. Por eso mismo, Wukong es de los mejores top en el meta actual y se va a mantener como uno de los mejores top porque es que está muy roto. Tiene mucho daño, pusa mucho, es muy fácil escaparse, evadirse de él, junto a gracias a la W. Puedes utilizar la E, tanto de manera agresiva como defensiva. Si es que tienes objetivos detrás, muchas veces a lo mejor me ganquea por la espalda y utilizo la E para acercarme al jungly, luego la W y en invisible ya me piro. Quieres que no es un campeón con mucha movilidad gracias a la ulti porque ya no solo lo levanta, sino que también da mucha velocidad de movimiento. Mientras estás girando, te mueve más rápido. Incluso lo puedes utilizar para escapar. Es un campeón que está muy, muy, muy roto y en la jungla sigue estando bastante roto. Así que si alguno se está pensando, ah, en la jungla está bien, sí. Joder, otro perro macho, a los otros. Joder, si no es uno es otro, cara puta. Pues eso, sigue estando roto también en la jungla. Así que si lo queréis jugar, tanto en todo como en jungla, perfectamente lo podéis jugar porque está muy roto. Así que a ver si os puedo traer un gameplay en breves, ¿vale? Con Wukong. Me gustaría traeros un gameplay con cada uno de estos campeones que estoy nombrando. A lo mejor los puedes rentar. Y uno de ellos se pasa al Wukong de canteo y en jungla también lo voy a traer porque estaba rotísimo. Así que bueno, dejando eso aparte, vamos a ir con otro campeón que es Maokai. Maokai sí que es verdad que siempre me ha parecido uno de los mejores top. El típico top, perfecto para, ay, no sé qué jugar, pídate a Maokai. Píatelo, da igual. Ya, pero es que me ha tocado, pídate a Maokai. Tiene mucha sustain, aguanta muchísimo, farmea bien, quieras que no puede llegar a pulsar oleadas. Y es que aguanta un huevo. Y encima es súper fácil de usar, tío. Es que la W es clicar encima un campeón y la Q es, pues más o menos, está aquí el campeón, pum, tira la Q y ya está, es que no hay más. Súper fácil de usar. Quizá la ulti que sea un poco más complicada porque tienes más o menos que medir hacia dónde se va a mover el enemigo, cuánto va a tardar en moverse. Pero luego es muy fácil usarla. Puedes usar la ulti y luego el flash más la W le mantienes quieto, con la Q le mueves y luego la ulti se la termina comiendo. Tiene un stun en área, que es la ulti, que en medio de una teamfight hace muchísimo más de lo que la gente que se cree que la ulti de Maokai no hace mucho en una teamfight es porque no sabe usarla. Una R en Maokai bien tirada en una teamfight hace muchísimo dejar quietos a varios enemigos, a campeones enemigos, hace muchísimo. Luego lo que me gusta de Maokai es que aunque vayas mal en línea, si tu jungla te gankea una vez o dos, como mucho, ya más o menos mantienes la balanza. ¿Por qué? Porque si tú gankeas a un Maokai, en plan, si tu jungla liada, tú eres Maokai y tu jungla te gankea, es worth it de cojones. ¿Por qué? Porque es que es súper fácil gankear a un Maokai. En plan, digamos que Maokai ayuda mucho a su propio jungla a matar al campeón enemigo porque tiene muchísimo CC. Y encima aguanta un huevo, puede hasta divertir bajo torres, así que si tenéis un Maokai en top en vuestro equipo, intentad a lo mejor joder un poco al de top si os toca contra un Darius o tal, gankearle porque con Maokai es muy fácil matar, ¿vale? Porque luego el CD de la W la tiene que dar muy poco, el CD de la Q también, digamos que es un cambio con mucho CC y poco CD. Así que nada, ya sabéis chicos, Maokai. Y el último campeón, lo siento, lo siento, pero he tenido que añadirlo, Garen. Garen, es asqueroso, tíos. Lo sé, es putamente asqueroso, es el campeón más fácil del LoL. Para todos aquellos que hayáis empezado a jugar al LoL hace poco, llevéis un mes, dos meses, tres meses como mucho, incluso cinco años, de igual. Garen está muy roto, ¿vale? Garen es el campeón más fácil de todo League of Legends, ¿vale? Todo el mundo dice, no es Asi, Asi es una tiradora y no aguanta nada. Tienes que saber posicionarte, irte moviendo mientras disparas, etc, etc. Pero el más fácil es Garen, es que si juegas en el LoL empieza Garen. Si empiezas en el LoL juega con Garen, ya está, no hay más. ¿Por qué? Campeón que tiene mucho daño, aguanta muchísimo. Y sus mecánicas es que son absurdas, son súper fáciles. El silencio de su Q está muy roto, con la W aguanta muchísimas hostias. La E es que te pones a dar vueltas y ya está. Mientras te muevas detrás del enemigo, delante o donde coño quieras, mientras le de con la ruedita, ya está, le vas haciendo daño. Bueno, pues abría las líneas y se suele pillar ítem, tanques, pero que también le ayudan a pusear. Por ejemplo, capa de fuego, parece que no, pero una buena E junto con la capa en medio de los minions dando vueltas, va haciendo bastante daño y pusea rápido la línea. Al igual que la Q para tirar torres, podéis, digamos que, cancelar la animación de un básico. Das un básico a la torre y justo la Q, ¿no? Lo mismo con campeones o con minions. Luego, para farmar es muy fácil, se suele agitar bien porque el daño base que tiene no está nada mal para ser un tanque. Y como os dije, es el top más fácil de usar. Si queréis subir de él y tal, y habéis empezado a jugar, yo os aconsejaría aprender a jugar muy bien con Garen, porque es el tipo de campeón que nunca defrauda. Sí que es verdad que le jode mucho el CC, porque no tiene ningún tipo de salto ni deslizamiento, pero sigue estando muy roto. Así que si queréis, yo que sé, aprovecharos de un campeón que esté roto y que sea muy fácil de usar, Darius, Garen, Maokai, esos tres campeones, clavaos. Así que nada, espero que os haya rentado esta pequeña guía, ¿vale? De los cinco mejores top en este nuevo parche. Ha sido todo un placer. Recordaros que agradezco el corazón los comentarios, los likes, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. Y dejadme en los comentarios si queréis una segunda parte, ¿vale? De los mejores top, porque hay muchos otros campeones que están dentro de la tier S y están bastante rotos también. Y bueno, si queréis, pues os puedo comentar otros cinco perfectamente, ¿vale? Al igual que con las demás guías. Así que nada más, chicos, un placer y hasta el siguiente.